¡Adiós! Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya te deseo Aquí Se va corriendo ya Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor y alas miradas Así Se va corriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu luz Que no me deja vivir De que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo eres tú Y te acuerdas de mí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!